hoy vamos a preparar este delicioso pan keto hecho con semillas de sésamo y semillas de lino molidas delicioso lo puedes comer en tostadas en sándwich como prefieras está de mate así que no te muevas de ahí que ya te muestro cuál es la receta vamos a necesitar 170 gramos de semillas de sésamo molidas y 58 de semillas de lino 3 huevos agua una cucharadita de semillas de silu molidas levadura en polvo sal y algunas semillas de sésamo para decorar vamos a poner todos los ingredientes secos en un recipiente las semillas de sésamo molidas es una taza y media como te decía unos 170 gramos fíjate de que estén bien bien separadas las semillas de lino molidas 158 gramos la cucharadita de semillas de silu y sal le vamos a poner más o menos una media cucharadita de sal y agregamos también la levadura en polvo puedes usar alguna levadura tipo royal lo que se llama polvo de hornear en algunos países y entonces ahora mezclamos bien todos los ingredientes secos que te queden bien mezcladas todas las harinas si no tienes todavía un moledor de semillas te aconsejo que compres uno porque es una gran inversión especialmente si te gusta hacer tu propio pan de semillas no es muy caro te estoy dejando aquí en la cajita de información algunas ideas vamos a batir aparte los tres huevos un poquito y lo vamos a mezclar todo junto con los ingredientes secos ahora vas a ver si necesitas o no más agua porque también depende mucho el tamaño de los huevos los huevos deben ser de medianos a grandes la masa te debe quedar húmeda y debe desprenderse un poco de los bordes si vemos que está muy seca le puedes agregar un poquito de agua vamos mezclando y esta es la textura que debe tener la masa vamos a poner en un molde yo aquí estoy usando este aceite sin calorías es un spray pero si estás haciendo la dieta que está recto recuerda que puedes usar algún aceite aceite de oliva también puedes usar mantequilla porque está permitido en la dieta keto de todas formas debes poner algo para que no se pegue la masa también puedes usar algún tipo de papel vegetal si no quieres poner ningún ningún tipo de grasa vamos a repartir bien la masa y le vamos a poner arriba las semillitas de sésamo y ahora lo llevamos al horno mira cómo ha quedado 190 grados en el horno durante aproximadamente unos 30 minutos ya lo tenemos listo es un pan pequeño fíjate vamos a cortarlo en rodajitas estas rodajitas puedes usarlas para un sándwich puedes usarla con la comida puedes ponerle algún tipo de queso fresco lo que tú quieras y también por supuesto lo puedes tostar que queda delicioso fíjate la textura que tiene vamos a usar si quieres congelarlo en estas bolsitas de congelación puedes poner algunas rebanadas y guardarlas que estén lo suficientemente separadas para que puedas sacar las que quieras usar y te van a durar así meses en el freezer si congeladas esta es una manera muy fácil de tener siempre pan fresco simplemente lo sacas y lo descongelas o lo puedes poner a tostar aquí yo voy a hacer unas tostaditas directamente a la plancha con un poquito de mantequilla quedan buenísimas y las puedes comer así nomás no necesitan nada más están deliciosas vas a ver que el sabor del sésamo en el pan te va a encantar es realmente muy muy original y riquísimo si parece un pan que nadie te diría que es keto que no tiene prácticamente hidratos de que pinta que tienen ya están listas así que ahora a disfrutarlas mira perfectas esta es entonces mi receta para hoy para ayudarte en tu dieta o si simplemente te quieres cuidar y estás tratando de comer bajo en hidratos de carbono una delicia de pan para tus desayunos tu meriendas o para acompañar tus comidas si la receta te ha gustado déjame un like y comparte el vídeo con tus amigos ya nos vemos en la próxima receta